Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Al ser elegida como legisladora, la más joven de esta administración, me propuse legislar en favor de la justicia, principalmente hacer y tomar acciones concretas en favor de la juventud, población que represento. Bueno, actualmente muchos jóvenes engrosan la lista de privados de libertad, quienes están descontando penas desproporcionadas e irrisibles por actos cometidos, donde la lesión al bien jurídico es mínima. No ha existido violencia sobre las personas y son primarios. En estos casos, nuestro sistema penal ha permitido absurdamente sancionar con cárcel casos como robos o hurtos sin violencia de latas de atún, picaritas, quesos, que en muchas ocasiones son llevados a cabo por la falta de oportunidades, la situación social que enfrentaban o por sus graves adicciones. Nuestro sistema penal actual ha sido eficiente en castigar y mandar a infractores a la cárcel, sancionándolos por hechos que no son graves, sin dar opciones reales a la víctima de recibir compensación por el daño causado ni a la sociedad, es decir, sin lograr el fin socializador de la pena que manda la ley. El estado actual de las cárceles hacen que se conviertan en escuelas de la delincuencia, debido a que no hay posibilidad real de separar a los presos por delitos graves de los delincuentes comunes con sentencias cortas, obligando a las autoridades a tener mezclada la población carcelaria, donde en ocasiones estos jóvenes son víctimas de abusos sexuales u otras situaciones graves. ¿Esa es la respuesta que debe dar un Estado democrático? Considero que no. Nuestro sistema penitenciario se encuentra en colapso. La sobrepoblación actual alcanza el 51%. En el año 2009, con la aprobación de la ley 8720, fueron instaurados los tribunales de flagrancia como una forma eficiente de combatir efectivamente la delincuencia común y aumentar la seguridad ciudadana. Esta justicia dio resultados positivos, pero nunca se planteó el impacto que tendría en el sistema penitenciario. Hoy día, esta justicia en flagrancia es el principal disparador en el crecimiento de la población penitenciaria, que tiene al país enfrentando un hacinamiento carcelario al resolver los casos de manera expedita. Este sistema restringió el uso abusivo de las soluciones alternas y convirtió en delito las contravenciones de hurto y daño menor. Como miembro de la Comisión de Alto Nivel de Hacinamiento Carcelario del Poder Judicial, conozco que este órgano y jerarcas de justicia coinciden en que urge un análisis de nuestro sistema penal y penitenciario, además de ajustar el sistema y las normas procesales a la realidad que nuestro país enfrenta y a la práctica judicial. Es por ello que he presentado en compañía de la diputada Carla Prendas el proyecto de ley número 19.490 que reforma el Código Penal y el de procedimientos penales con el propósito de introducir la proporcionalidad y justicia en los delitos contra la propiedad donde no exista violencia y promover la inserción social de las personas infractoras de la ley penal a fin de que las víctimas y la comunidad puedan recibir la restauración del daño causado. Pretendemos con este proyecto promover soluciones alternas como justicia restaurativa manteniendo los requisitos de admisibilidad en los casos donde proceda y que permita hacer justicia a un menor costo social para el Estado teniendo que invertir tan solo 340 mil colones en cada caso. A diferencia del monto económico de un proceso penal en donde todas sus etapas tienen un costo que asciende a 7 millones de colones más 27 mil colones de prisionalización diarios con la ventaja que hoy día existe un mejor control y experiencia por parte del Poder Judicial en el abordaje de las soluciones alternas a diferencia del escenario que existía en el 2009. Este programa ha logrado resultados concretos muy positivos desde su implementación permitiendo trabajar desde la raíz y de forma integral la problemática de quien comete delitos contra la propiedad pero un menor costo social para el Estado y la Administración de Justicia. Quiero enfatizar que con este proyecto de ley no pretendemos crear impunidad sino que constituye una herramienta útil y eficaz para que los jueces y fiscales puedan ponderar cada caso en concreto. Esta iniciativa pretende restablecer las contravenciones de los delitos en hurto y daño menor pero a partir de una cuantía mínima y en casos de reincidencia se tendrá que sancionar directamente con prisión. Para finalizar quiero hacer hincapié en que como legisladores debemos avanzar con voluntad y madurez política en dar opciones al sistema penal hacia una justicia alternativa porque es una forma de hacer justicia en delitos no violentos con rostro humano mucho más eficiente, económico y restaurador. Muchas gracias, señor presidente.